¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora viene la canción! ¡Galante, calante! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Eso! ¡Fuelta! 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 ¡Pitipo! ¡Pitipo! ¡Palditas arriba! ¡Ya! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora venga para acá! ¡Venga, nena! ¡Bailen! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Bailando! 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 ¡Cómo es? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vuelta! 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 ¡Pase! 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 ¡Vamos! ¡Come! ¡Ja! ¡Bien! ¡Vuelta! 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Diga, dieguito, diga 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Un aplauso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Seguimos, sigan. Pim pa, pim pa, pim pa, pim pa, pim pa, pim pa, pim pa. ¡Bravo! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Bueno? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay! Cuente, cuente, Mauro. Cuente, diga. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Martica! ¡Tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bumbia! ¡Eso! ¡Siga! 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 ¡Eso, Mauro! ¡Tiquita! 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 ¡A ver! ¡Tiquita! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Lieguito! ¿Cómo es? ¡Bumbia! ¡Otra! ¡Eso es! ¡Bumbia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ele! ¡Ele! ¡Uh! ¡Cuérrez! ¡Más poco! ¡Un, dos! ¡Un pa pa! ¡Muy bien! ¡Un pa pa! ¡Un pa pa! ¡Un pa pa! ¡Un pa pa! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Muy bien! ¡Pablo, ¡vamos! ¿Cómo es Pablo! ¡Bailando? ¡Dale! ¡Dale a la Carranga! En la venena, en la venena, en el municipio de Saboya Una cucharita de hueso le regalaron por la mitad En la venena, en el municipio de Saboya Una cucharita de hueso le regalaron por la mitad La cucharita que me perdió La cucharita que me perdió La cucharita que me perdió ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es, Lady? ¿Otra vez? Tóquelo otra vez, toquese ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tambores, sí Explíquele, explíquele, Leonardo ¿Sí? ¿Cómo se toca la cumbia? Gracias Miren, la mano izquierda está con la derecha ¡Eso! ¡Bravo! ¡Pauro, güira! ¿Te enseño a tocar porro? ¡Pauro! ¡Pauro es así, miren! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Miren! ¡Quemado, miren! ¡Quemado, quemado! ¡Quemado, un otro golpe! ¡Se quita con la izquierda! ¡Pau, miren! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Nosotros, chicos! ¡Quemado, miren! ¡Hasta los que estén en el otro papo! ¡Suscríbete! ¡Por favoritamos! ¡Pauro! ¡Pauro, mi amor! 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 ¡Es un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!